hola gente en este vídeo me gustaría abordar un tema muy importante que es tu identidad el paradigma se podría decir el programa interno que nosotros tenemos a largo de los primeros años de vida recibimos información de los padres de la familia valores de religión la cultura que tenemos y todo eso va agregando información que se va a tu consciente después se pasa subconsciente y porque estoy hablando de eso hoy porque todo lo que voy a tener almacenado ahí en el subconsciente determina tu vida entonces por ejemplo si voy a tener en tu algún trauma o alguna enseñanza que recibiste de tu rol donde creciste todo eso influye en tu performance como practicar las cosas y los resultados que tienes en la vida entonces no importa cuánto te estudias que hacer todo esfuerzo si el programa interno es distinto tu vida sigue el programa que está en el subconsciente entonces la primera la primera tarea que tenemos para un cambio definitivo de vida en cualquier parte finanzas salud relacionamiento todo tenemos que trabajar sobre el subconsciente como cambiar el programa interno entonces algunas dicas que yo traje hoy sería el primero el modelo por ejemplo pensar la persona que hace alguna cosa que equivocaría hacer lo mismo y empezar a hacer tener el mismo hábito de que estas personas hacen eso te va a ayudar a cambiar un poco después repetición entonces el programa interno son dos cosas cuando un trauma pasa voy a poder cambiar abruptamente el programa interno la segunda forma es repetición entonces con el tiempo repetir el ideal que quieres de salud de ejercicio y todo más y con el tiempo voy a empezar a creer en eso toda esa información que se trae en el consciente se va al subconsciente y con eso la realidad se cambia porque todo lo que tenemos ahí en el subconsciente es lo que programa todo lo que crea tu vida entonces hay un paso 55 minutos antes de dormir hacer repetición entonces voy repetir si quieres salud querer tener una forma mejor un buen relacionamiento con tu familia tener un mejor trabajo un negocio que quieres tener más resultado y así por adelante tienes que hacer esas repeticiones y cuando se transiciona de cuando voy a estar muy sonolento y pasando para el sueño ahí toda información que repetís se va al subconsciente entonces paso a paso con el tiempo esta información se compacta ahí en el subconsciente y se genera tu nueva identidad y eso va a cambiar tu vida ese es el camino entonces la tercera dica es la visualización entonces tres veces por día al café de la mañana al desayuno al almuerzo y a la noche cuando hacer una leve cena cosas así hacer meditación hacer una visualización entonces imaginar de donde quiere estar donde quiere estar que 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 ideal de vida voten y poner tu imagen ahí visualizar tu vida pasando de la forma que quieres todo de hacer eso entonces con el tiempo todo eso se va compactar se va ser creado en el subconsciente y ahí tu vida segura se va cambiar entonces esas son las dicas que yo quiero traer ahora en esta mensaje entonces por favor que 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 se inscriban en el canal curta el video porque es muy importante esencial esa información es lo que va a cambiar tu vida a parte de todo esfuerzo una vez que aprendes y practicas con el tiempo va a tener un resultado totalmente distinto de lo que tienes hasta ahora y eso es comprovado entonces de mucha valia esa información entonces lo que digo es que estén bien y seguimos con el próximo video la próxima semana